Diecenia Salas, La Noticia. Pasamos a otras informaciones y en temas referentes a la mujer. Gladys Requena, ministra de la mujer, informó que el precio de las toallas sanitarias está regulado. E hizo un llamado a las integrantes de una mujer a denunciar la especulación de la venta de ese producto. Este es un producto de precios regulado que está bajo la supervisión de la superintendencia que tiene que ver con el acceso a los derechos económicos de nuestro pueblo y el acceso a todo lo que significan los bienes y servicios. Por lo tanto, el gobierno está actuando. Ya la Asundec ha actuado, ha hecho ya una toma de algunos establecimientos donde se están expendiendo esas toallas sanitarias al precio que tú nos has señalado ahorita. Desde ayer, de verdad, las redes sociales están activadas. Es propicia la oportunidad para denunciar a la protelengamber de Venezuela que precisamente está enmarcada dentro del diseño de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Porque quiero que sepamos que no es solamente, no crean ellos, que es una estrategia contra el presidente Nicolás Maduro. Esta es una estrategia que es contra el pueblo de Venezuela. Son actos criminales contra nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.